Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Y ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a besar. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a besar. Hoy piensa en mí cuando beses, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando beses, cuando llores también. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí cuando beses, cuando llores también. Piensa en mí cuando beses, cuando llores también. En tu abanico hecho de luna puse mi corazón. En los encajes de la fortuna vino la decepción. Tu figuritas de porcelana, de pronto se arruinó. Y con andares de cortesano, hasta mí se acercó. Princesa de porcelana, de pronto se arruinó. Princesa de miel, muñeca de luz, magnolia de suave matiz. Olor de clavel, sabor de París, marquesa de la flor de lir. Tus ojos, promesas lejanos, son fuegos de hogueras paganas, princesa de miel, tus labios en flor. Sin besos se mueren de amor. Tus ojos, promesas lejanos, son fuegos de hogueras paganas. Princesa de miel, tus labios en flor. Sin besos se mueren de amor. Le pregunto a tus labios divinos, ¿por qué no me besan una vez más? Y tus labios, que no son los mismos, parecen decirme jamás. ¿Qué contraste anoche juraste que me amabas mucho? Que no había en el mundo nadie que te hiciera como yo vibrar. Le pregunto a tus ojos brillantes, ¿por qué no me miran una vez más? Y tus ojos, que no son los de antes, parecen decirme jamás. Y me llevo dentro de mí mismo, como tú también la llevarás. La palabra que es todo un abismo, jamás, jamás. Le pregunto a tus ojos brillantes, ¿por qué no me miran una vez más? Y tus ojos, que no son los de antes, parecen decirme jamás. Y me llevo dentro de mí mismo, como tú también la llevarás. La palabra que es todo un abismo, jamás, jamás. Te me vas, te me vas de la vida. ¿Cómo van las arenas al mar? ¿Qué me vas? Sabe Dios si es mentira. Sabe Dios si otra vez volverás. Cuando vuelvas nuestro huerto tendrá rosas, estará en la primavera, floreciendo para ti. Cuando vuelvas, hallarás todas tus cosas en el sitio en que quedaron cuando quisiste partir. Ay, cuando vuelvas, virgencita del recuerdo, pedacito de mi vida, reina de mi corazón. Cuando vuelvas, arderán los bebeteros y una lluvia de luceros a tus pies se tenderá. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando vuelvas, virgencita del recuerdo, pedacito de mi vida, reina de mi corazón. Cuando vuelvas, arderán los bebeteros y una lluvia de luceros a tus pies se tenderá. Divina claridad, la de tus ojos. Vuelvas, diáfanos como gotas de cristal. Uvas que se humedecen con su lluvia. Sangre y sonrisa juntas al mirar Sangre y sonrisa juntas al mirar ¿Por qué te hizo el destino pecadora Si no sabes vender el corazón? ¿Por qué pretende odiarte quien te adora? ¿Por qué vuelve a quererte quien te odió? Si cada noche tuya es una aurora Si cada nueva lágrima es el sol ¿Por qué te hizo el destino pecadora Si no sabes vender el corazón? ¿Por qué te hizo el destino pecadora? Si cada noche tuya es una aurora Si cada nueva lágrima es el sol ¿Por qué te hizo el destino pecadora Si no sabes vender el corazón? ¿Por qué te hizo el destino pecadora? Granada, tierra soñada por mí Mi cantar te vuelve titano cuando es para mí Mi cantar hecho de fantasía Mi cantar menor de melancolía Que yo te vergo Amor ¿Por qué te hizo el destino pecadora? ¿Por qué te hizo el destino pecadora? Granada, tierra soñada por mí mujer que conserva el embrujo pero solo su bolo de sueños rebeldes y cristalas cubierta de flores y besa su hoja de grana una manzana que sabe de amor Granada, Manola, canta la encoblada preciosa no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas de rosas de suave espalda mía que le dieran marco a la Virgen Morena Granada, tu tierra está llena de linda mujer, de negra y del amor Sombra de mi sombra Marcha tu recuerdo Por las callecitas, por las callecitas de mi pensamiento Son dos caminos opuestos Son dos caminos opuestos delirar, delirar delirar con el dulce romance que nunca comienza Un romance que no se realiza que solo se piensa que no se realiza que tramonte que tramonte la luz de nuestro amor Nuestras vidas irán a juntarse irán a juntarse en el mismo horizonte a esperar que tramonte la luz de nuestro amor Se iluminó así es queTe lozca compresión de tu voz leve toda la luz de mi sombra y tus manos de nieve la acaricia descaraz create desconocitada ansias ensayó Y vi que despertaba tu malicia con tantos besos como te vi yo Te tuve, fuiste mía, tus ojos de mujer me asesinaron Y en el milagro de su brujería tus marchitos amores naufragaron Mis marchitos amores naufragaron Te tuve, fuiste mía, tus ojos de mujer me asesinaron Y en el milagro de su brujería mis marchitos amores naufragaron Mis marchitos amores naufragaron De tus manos de nieve la caricia Desconocida su ansia se ensayó Y vi que despertaba tu malicia con tantos besos como te vi yo